Danza Kuduro Dan mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza Kuduro, que canse ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontra la buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro